Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Y hoy vamos a ver el ranking con los juegos más descargados en Android desde 2012 hasta 2020 A ver, hay que hacer sus apuestas, aquí ya vimos el vídeo el otro día de las aplicaciones más descargadas del mundo Entre 2012 y 2020, así que si no lo has visto, pues te lo dejo en algún lugar, aquí en la descripción o lo que sea Lo buscas y lo ves, porque está muy interesante, pero hoy vamos con los juegos Cuidado que los juegos tienen su miga, tienen su miga, yo hay cosas que no entiendo, así que vamos allá Vale, pues empezamos, y aquí vamos a ver la foto de partida, vale, la foto de partida en 2012, en abril 2012 Que tenemos Angry Birds, evidentemente lo petaba en esa época, con Classic Seasons y Angry Birds Rio O sea, hola, que tal, buenas tardes, estamos haciendo mucho dinero en esto de los juegos para móvil Y aquí tenemos el Shoot Bubble Deluxe, el típico juego de romper burbujas Candy Crush ahí igual le echó el ojo a esto y dijo, esto es interesante Fruit Ninja, mitiquísimo, Talking Tom Cat, estos son juegos para niños que evidentemente lo petan El Drag Racing, muy mítico también, Draw Something Classic, muy bien, el de Villar, mítico Ante Smasher, tío, o sea, un aplastador de hormigas, en serio Bueno, Bolera, Glow Hockey, esto que no sé ni lo que es, Paper Toast Ah, este era de tirar papeles a la papelera, así como canasta triple Y el típico Texas Hold'em Poker, mitiquísimo, venga, vamos a empezar, vamos a empezar Hacer apuestas, hacer apuestas, hay que ver los grandes éxitos, ¿eh? ¿Dónde estará Clash Royale? ¿Dónde estará Clash of Clans? ¿Dónde estará Pokémon GO? Por ejemplo, mmm, interesante, interesante esto Vale, vale, hay bastantes que están subiendo, bajando, fijaos, Fruit Ninja, como pega el pelotazo ahí, increíble Ojo, el Temple Run, ¿eh? Temple Run, mitiquísimo, el Temple Run, tío Mitiquísimo juego de Endless Run, que ha sido el origen, ¿no? De un montón de juegos de este estilo Y uno incluso, que ahora veremos que lo va a petar fuerte, que es este Subway Surfers Que es uno de los juegos en los que hay que estar al loro con él, ¿eh? Para que veáis cómo evoluciona Venga, pues vamos para allá, ¿eh? Seguimos, seguimos, estamos en 2013, ¿eh? 2013, fijaos ya cómo empieza a subir Subway Surfers Ojo, Candy Crush, ¿eh? Aparece aquí, aparece aquí en 2013 Y fijaos que se pone ya sexto en nada, o sea, espectacular Ojo, el Temple Run 2 también, curiosísimo Y el Pou, tío, el mítico Pou, cómo lo petó el Pou, ¿eh? Hostia, el Hill Climb Rising, el mitiquísimo juego de coches de físicas Bueno, vamos a ver, vamos a ver la ida de olla de Candy Crush Madre mía, madre mía, Candy Crush tercero, Subway Surfers quinto Candy Crush se pone segundo, adelantará evidentemente a Angry Birds Madre de Dios, Candy Crush, nene Candy Crush, uno de los juegos más exitosos de la historia, ¿eh? O sea, sin duda alguna, tío Bestial, ¿eh? Bestial lo de Candy Crush, tío Subway Surfers, vamos a ver, vamos a ver Vamos a hablar ahora mismo entre vosotros y yo, ¿vale? Subway Surfers, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto? O sea, es un juego de ir con un monopatín Ya está, esquivando obstáculos, tal, no sé qué Es la cosa, es más simple que un 2, este juego Es más simple que un 2, yo no puedo entender, tío No, de verdad que no, ¿eh? Porque Candy Crush lo entiendo porque es como, yo que sé Para todo Dios, todo el mundo Abuelos, tías, tíos, padres, madres, niños Todo el mundo puede jugar Candy Crush Echa unos ratos ahí en el transporte público Pero Subway Surfers, tío, ¿de verdad? Es tan, tan, tan adictivo como para estar ahí arriba Es que me sorprende mucho, ¿eh? Alguien sabe por qué, o sea, alguien ha jugado mucho a Subway Surfers Y me puede decir, Miguel, es que este juego es increíble No sé, no sé Lo veremos, lo veremos Vale, Clash of Clans aparece aquí, ¿eh? En 2015, lo veis aquí abajo 2015, ¿eh? En mayo de 2015 aparece Clash of Clans Primer juego de esta gente, tío De Supercell De Supercell Que lo han petado muy fuerte Evidentemente Clash of Clans ahí está subiendo Subiendo en el ranking, ¿eh? Subiendo en el ranking Y Subway Surfers que se va Ya está por más de 500 millones de descargas, ¿eh? De locos, tío De locos De locos Jetpack Joyride Mitiquísimo este juego también El Jetpack Joyride Muy bueno Y fijaos que este juego En Android, fíjate Tengo dudas Pero en iPhone Sé que era de pago Costaba poco Un euro o algo así Pero sé que era de pago Y aún así El número de descargas De locos De locos Madre mía El Pou Candy Crush Y Subway Surfers Top 3 Mira, Pokémon Go Pokémon Go Como aparece ahí en 2016, ¿eh? Pokémon Go, tú Pokémon Pokémon Go Apareció en verano 2016 Verano 2016 Lo vamos a ver El plotazo es increíble Es increíble el plotazo De Pokémon Go Ahí está Pum Pum Subiendo Subiendo ¿Hasta dónde llegará Pokémon Go, tío? Fíjate 300 millones de descargas, ¿eh? Es que es de locos, tío Es verdad que no llega al Subway Surfers Y toda esta gente No sé si supera a Clash of Clans, tío Pokémon Go, ¿eh? Con lo petó increíble, macho Lo petó increíble Increíble, macho No, pues fíjate Se desinfla, ¿eh? Pokémon Go Ahí en 300 Bueno, que es una burrada, ¿eh? Más de 380 millones de descargas Pero aún así Yo pensaba que le iba a petar más, fíjate Claro, es que Subway Surfers Y Candy Crush Es que están en otra liga Totalmente, ¿no? Fijaos a Angry Birds Cómo se mantiene, ¿eh? Ya lleva desde 2012 Hasta 2018 Ahí en el top 10 de juegos más descargados, tío A ver, me ha parecido ver Clash Royale, tío Me ha parecido ver Clash Royale Sí, sí, sí Mira, Clash Royale Cómo aparece ahí en el top En 2018, en noviembre Con casi 300 millones de descargas Del tirón, así De salida Hola, buenas tardes Tenemos un nuevo juego Pum 300 millones de descargas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Luego compra gemas Y compra historias Y se te va la olla Se te va la olla Helix Jump Este no lo conozco, tío Mira cómo lo petó fuerte, ¿eh? Mike Talking Angela Esto es lo mismo Que el Mike Talking Tom Cat este ¿Cómo se llame? Este, Mike Talking Tom Pues lo mismo Pero en versión femenina O sea, dos juegos Que lo petan increíble Ojo, Garena Garena Free Fire, ¿eh? Ojo, Garena Free Fire Tío, ¿y tan tarde salió? O es que lo petó ahí Por algún motivo ¿Lo petó ahí por algún motivo? Vamos a ver Cómo adelanta Temple Run Ahí está Garena Free Fire Kalahari 2019, tío Lo petó muy fuerte, ¿eh? Fijaos, ¿eh? La subida de Free Fire, tío Tremendo Tremendísimo, tío Madre mía Pokémon Go Y ahí se acaba, ¿no? Vamos a ver La foto finish De los juegos Más descargados de la historia Desde 2012 Hasta 2020 Subway Surfers, tío 1.200 millones de descargas Lo voy a decir otra vez 1.200 millones de descargas Candy Crush 985 millones de descargas Mike Talking Tom Temple Run 2, ¿eh? Ojo, en 2020 Que ahí sigue, tío El Pou también Clash of Clans Petándolo increíblemente más Que Clash Royale Que cualquier otro juego Supercell, ¿eh? Y esto es muy curioso, tío Yo creo que ya los jugadores Que quedan son como residuales, ¿no? Pero se mantiene En el top, tío Es increíble Típico, mítico juego De Villar El High Climb este El Free Fire, tío Ojo con Free Fire Super, super meritoria posición, ¿eh? Con 519 millones de descargas De locos, tete De locos Pokémon Go, ¿eh? Ahí está Angry Birds Classic Y el Elite Jump Este es el top, ¿eh? Cuidado con esto Me gustaría saber, tío Por qué de verdad Subway Surfers Lo peta tanto Me gustaría saberlo O sea, no sé Igual hacemos un vídeo Con la locura De Subway Surfers Ya veremos En fin Dejadme en los comentarios Cuáles han sido los juegos De esta casi década, ¿no? De 2012 a 2020 Estos 8 años Cuáles son vuestros favoritos Y cuál habríais puesto vosotros En el top 1 De estos 8 años, ¿no? No sé Muy curioso, muy curioso esto Haremos más vídeos, ¿eh? De ranking de estos Yo creo que puede ser interesante Así aprendemos un poquito La historia, ¿no? De nuestro sistema operativo favorito Así que nada Espero que os haya gustado Dejadme en comentarios Lo que queráis Suscríbete para más Y nos vemos mañana Con más vídeos Que vaya bien Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!